Las familias de los pequeños de cinco años de la Escuela Infantil Campanilla de San Enrique han disfrutado en la mañana de este viernes con la fiesta de graduación de sus niños y niñas que se ha celebrado en el edificio Multiusos. Entre los asistentes se contaron las tenientes de alcalde Mónica Córdoba y Belén Jiménez, la primera de ellas, como delegada de Educación. Ambas ediles saludaron al equipo directivo de la guardería que había organizado una fiesta muy especial donde además de la imposición de las becas al alumnado que se graduaba, se contó con la visita de unos personajes de dibujos animados.